Bueno, muchas gracias señora Presidenta. Quiero presentar una moción contra el diputado Sperd que ha pedido que se nos expulse de la Cámara de Diputados a los cuatro diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad y que además nos realizó una denuncia penal en la Justicia Federal. Esperamos que sea fuertemente repudiado Sperd y estos que lo siguen detrás con la denuncia y con el pedido de expulsión. Un diputado que no pudo ni dirigir un bloque en esta Cámara ni en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que terminó de colectora de la RETA, quiere proscribir a la izquierda. Y es importante, por lo que se decía recién acá, quien habla en nombre del gobierno de Jujuy, porque en Jujuy, al revés, con la reforma constitucional, quieren prohibir que las mujeres salgamos a la calle a reclamar por los femicidios, como se hace habitualmente en Jujuy. Hay que salir a reclamar a la calle porque hay una complicidad total, total de la policía, del Poder Judicial, de todos los estamentos del Estado. Quieren prohibir que las mujeres reclamemos en la calle. Quieren prohibir que la docencia, que las docentes salgan a la calle a reclamar por sus salarios. Quieren prohibir que las comunidades originarias denuncien el saqueo del litio y defiendan sus tierras. Y ahora a Esper se le ocurrió la gran idea, entonces también prohíbo a la izquierda. Bueno, no va a poder. Ya dijo que iba a meter cárcel oval a los trabajadores del neumático, a su sindicato Zunda, y ahora viene con esta nueva arremetida, porque quiere dejar sin representación política a la izquierda y a todos aquellos y aquellas que nos votaron, porque al proscribirnos a nosotros y a nosotras, está proscribiendo a esos cientos de miles que en todo el país nos votaron para que estemos acá. Pero más allá de eso, hay algo que llama la atención, que el diputado Esper nos llame sediciosos. Sediciosos a nosotros cuando él, en plena pandemia, acompañó a un motín policial. Ahí está. Es parte de estos diputados que se les cae la baba cuando las grandes patronales agrarias salen a hacer lockout, a cortar ruta y les encanta, acompaña, aplauden, se embanderan. Pero a nosotros nos dice sediciosos. Esper se quiere hacer el gallito, como se hacía el ausente, una vez más, diputado Miley, que nos decía, zurdos van a correr, ¿se acuerdan? Zurdos van a correr. Bueno, nosotros, nosotras, le decimos que no vamos a correr de ningún lado, que nosotros y nosotras no vamos a cambiar nuestros principios y nuestros valores, que tenemos palabra, que dudo mucho que ellos puedan decir lo mismo, pero que lo que nosotros hicimos y estamos haciendo, acompañando al pueblo de Jujuy, que dice arriba los salarios y abajo la reforma, es nada más ni nada menos que para lo que nos votaron. Porque fuimos los únicos que en la campaña electoral dijimos lo que íbamos a hacer. Y obtuvimos 6 convencionales constituyentes, que lo mismo que dijeron en la campaña electoral fue lo que dijeron en el recinto de esa reforma. Fuimos totalmente coherentes. Y tal como lo dijimos en ese momento y lo dijimos siempre, no solo damos pelea en el recinto, sino que nuestra obligación es estar en las calles acompañando a la docencia que lucha, acompañando a las comunidades, acompañando a todos y todas los que salen a protestar contra esa reforma antidemocrática y autoritaria. Y no nos van a parar con bravuconada, con Morales diciendo que del caño quemó la legislatura, que Breckman y Vilca son golpistas, lo lamento, van por mal camino. Y les aclaro algo porque para los que planean ajuste, más ajuste, para los que planean continuar con las políticas del Fondo Monetario que impone contra el pueblo trabajador, el pueblo de Jujuy con sus movilizaciones les habló a ustedes, a ustedes, por qué creyeron, empezando por Morales, que porque se abrazaba el peronismo, se abrazaba el PJ, se daban palmaditas de la espalda y se felicitaban aprobando la reforma, ya la tenían atada, que nada iba a pasar, pero no contaron con un pueblo que se les iba a revelar en la calle, porque por más que te felicite Bullrich, te felicite Larreta, Sergio Massa se calle la boquita frente a la represión, hay un pueblo que les está diciendo basta, basta los bajos salarios, basta de atacar a las comunidades originarias y negarles sus derechos, basta de que siempre el ajuste lo pague el pueblo trabajador. Y ya termino, y ya termino. Quiero terminar con una frase que me dijeron las maestras rurales en la plaza frente a la gobernación donde se estaba realizando la movilización que estábamos acá con mi compañero Alejandro Vilca, esas maestras rurales que viajan horas, horas todas las semanas para llegar a las escuelas para que después le paguen salarios de hambre, nos dijeron, saben qué, nosotras perdimos el miedo. Algo cambió en Jujuy porque perdimos el miedo. Por eso quiero terminar diciendo que cuando el pueblo pierde el miedo, los que están en problemas son ustedes por más acusaciones que nos hagan. Muchas gracias. Gracias, diputada Bregman.